HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Él es el pequeño Nelson Rodríguez y hoy está de manteles largos. Te saludamos hermoso de parte de toda la familia Rodríguez. Queremos felicitar en este día tan especial a Yanderin Milena Roger. Te deseamos que la pases súper bien. Muchas felicitaciones. Un día como hoy, 6 de enero, nació Omar Antonio Navas Torres. Los felicitamos de parte de su hija consentida, su esposa y toda la familia. Feliz cumpleaños. Hoy celebra un año más de vida la pequeña Brittany y también Daniela. A ambas les deseamos un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos. Les deseamos que la pasen de lo mejor. Él es el pequeño Ezequiel Salgado y hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. Felicitaciones. Queremos saludar al mejor hermano del mundo, una persona maravillosa, Don Marco Tulio Bustillo. Lo felicitamos de parte de toda la familia Bustillo. Ella es la profesora Denia Zuleida. La saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia hasta la manía en Comayagua. Le deseamos, profe, que Diosito la siga bendiciendo, que todas sus metas se sigan cumpliendo y que cada uno de sus sueños se hagan realidad. Muchas felicitaciones para la princesa Yonaris Yaciret hasta Amapala Valle. Te saludamos, princesita, de parte de tus padres y hermanos. Muchas felicidades. Le deseamos en este día tan especial, hoy día de los Reyes Magos, celebra sus 10 años el pequeño Josué Gómez. Te saludamos, hermosa, de parte de tu mami que te ama y toda la familia. Te desean un feliz cumpleaños. Te deseamos que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Él es Reinaldo Avilés Cantillano y hoy está de manteles largos hasta la colonia La Esperanza. Lo saluda toda la familia. Su cuñada Maribel y toda la familia le desean que Dios lo bendiga. Queremos saludar en este día tan especial al mejor padre del mundo, el señor Antonio Bonilla, que cumpla muchos años más. Le desea a su esposa, doña Zuyapa Barahona. Y toda la familia le desean un feliz cumpleaños. Que Diosito lo siga bendiciendo y que hoy la pase súper bien. Muchas felicidades para el mejor padre del mundo, don Reinaldo Sevilla. Los saludan sus nietos, hijos y su esposa que lo aman mucho. Le desean que Diosito lo siga bendiciendo y que cumpla muchos años más. A comer pastel, se ha dicho. Queremos saludar a una gran amiga, una gran mujer. Ella es Escarla Rodríguez. Que la pase súper bien. Le deseamos de parte de toda la familia Rodríguez. Muchas felicitaciones y que la pase de lo mejor. Muchas felicidades. Queremos desearle de parte de su esposo y toda la familia. Hoy que está de manteles largos, felicitamos a Belinda Reyes. Que Diosito bendiga su vida y que le permita cumplir muchos años más. Le desea a toda la familia Reyes. Ella es la pequeña Cateri Michele y hoy está de manteles largos. Te saluda tu mami y todos tus seres queridos. Queremos saludar por celebrar sus 19 años de edad a la guapa Sara Elizabeth Damas Amaya. Te deseamos hermoso, un feliz cumpleaños. Hasta Bonito Oriental te felicitamos. Este príncipe es Josué Rivera y hoy está de cumpleaños. Con mucho amor te felicitamos de parte de tus padres, tus tíos, abuelos, primos y toda la familia. José Daniel Navarrete hoy celebra un año más de vida. Con mucho amor te felicitamos de parte de toda la familia que te ama mucho. Tu papá Celio Navarrete, tu mami, tus tíos, primos y en especial tus abuelos te felicitan. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida la guapa Maribel Lozano Valle. La saluda su esposo, sus hijos, sus padres, hermanos, sobrinos y toda la familia le desean un feliz cumpleaños. Que Dios bendiga su vida, le deseamos hasta el barrio Buenos Aires. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.